Hoy te contaré la historia más furry de Disney, Turning Red. Pero antes quisiera agradecer a Filmora por patrocinar este video. Como ustedes ya saben, yo he utilizado este software de edición desde que comencé en YouTube, pues es muy intuitivo y fácil de aprender a usar. Y si tuviera que recomendarle a alguien un buen programa para editar videos, pues sería este. Sí, ya sé, ¿cuánto me cuesta, Mauricio? Ya dime. Pues ese es el tema, puedes descargártelo a tu PC completamente gratis. Y ya si quieres comprarte la versión Premium de Filmora, podrás hacerlo por la módica suma de 0 dólares. Sí, ahora mismo, 0 dólares y obtienes una increíble herramienta de edición sin ninguna marca de agua. Y mira, por ejemplo, con Filmora puedes ponerle face tracking a tus videos y colocar algún emoji sobre tu rostro. ¡Qué pro! También puedes darle corrección de color a tus clips y encontrar los tonos que mejor se adapten a tu tipo de contenido. Miren qué bello el paisaje. Y ya, mira, qué fácil es aplicar una transición. Simplemente escoges la que más te guste y listo. Ahora tienes un video más fachero y profesional. Si te interesa y quieres descargar Filmora, tienes el link en la descripción. Esta historia inicia en Canadá, con Mei Lin, una niña de 13 años con mucha personalidad que vive para divertirse haciendo sus tareas de matemáticas y siendo la mejor en todos los cursos que lleva. La excelencia académica la llena de adrenalina, y no hay nada que ella disfrute más que ir a la escuela. Salvo pasar tiempo con sus amigas Miriam, Brilla y Abby. Y a algunos profesores y estudiantes les cae mal Mei Lin porque es muy chancona, pero ella tiene personalidad y no deja que esto la afecte. Cuando Mei Lin llega a casa, le toca esforzarse aún más, pues su familia es china y tiene un templo donde le rinden homenaje a los pandas rojos. Y a su ancestro, una mujer llamada Su Jin. La mamá es igual de perfeccionista y competitiva y ambas se emocionan bastante limpiando y atendiendo a los turistas y, caramba, esa niña nunca para. Su mami ve sus calificaciones y le dice que los ancestros estarían orgullosos de ella. Algo que sí distrae a Mei Lin y a sus amigas es el cajero de un minimarket, Devon. El tipo tiene la cara de un marihuana, pero las chicas lo aman y están obsesionadas con él. Más aún, las chicas viven y mueren por una boy band de moda, Four Town. Ellas idolatran a todos los miembros y sueñan con un día verlos en vivo. Una noche, Mei Lin hacía su tarea de matemáticas, pero luego se pone a pensar en los hombros de Devon y en los bíceps de Devon y en los ojitos de Devon. Y ahora se mete bajo su cama a dibujarse a ella y a Devon, dándose besitos y haciendo casi cochinadas premaritales. ¡Qué buscona! Pero justo llega mamá a ofrecerle algo de fruta y nota el cuaderno con los dibujos hentai de Mei Lin. Y la seño se aloca porque piensa que el chico de verdad le ha hecho todas estas cosas a su hija. Y como reconoce su rostro, ambas se van volando al minimarket y la seño confronta al pervertido Devon. Que en realidad no es un pervertido pues ni conoce a Mei Lin. Y la pobre niña está avergonzada y se le cae la cara y le ruega a su madre que se detenga, pero la seño hasta le enseña los dibujos y todos los presentes se burlan de ella. De vuelta en casa, Mei Lin se siente culpable por tener pensamientos impuros y gustar de un chico, pues ella es la niña perfecta de su madre y debe comportarse como tal. Ah, y todo un tema a buscar la aprobación de los padres. Al día siguiente, Mei Lin despierta de lo más normal y otro día para aprender, pero cuando se ve en el baño nota que es un enorme panda rojo. La pobre chica se encierra y se pone a gritar y dice que es un monstruo rojo, por lo que su madre asume que ya le vino el periodo. Y se paniquea y se pone como loca y le lleva medicinas, vitaminas y todo tipo de protectores íntimos, grandes, pequeños, absorbentes de vibranium, de todo tipo. Mei aprovecha que mamá se fue a la cocina y regresa a su habitación, y descubre que cuando se calma vuelve a ser humana. Pero si se exalta mucho o se emociona mucho, vuelve a ser panda. Aunque algo que ya no cambia es el color de su cabello, la chica ahora es pelirroja. Ahora mamá la lleva a la escuela y Mei trata de permanecer calmada, pero descubre que el abusivo de su clase ha fotocopiado los dibujos que hizo de Devon, y los ha pegado por toda la escuela y empieza a descontrolarse, por lo que corre a su salón para empezar con su clase de mate y estar tranquila, ah, que rico sacar buenas notas, pero descubre que su mamá la está espiando desde un árbol, porque está muy preocupada y no le hace caso al vigilante, y se pone a gritar a su hijita que está aquí para ella, Dios, esta mujer está enferma. Y la pobre Mei Lin no soporta tanta humillación y se altera y sale el otro sujeto, la perturbadora niña panda rojo. Mei ahora escapa al baño y pues... La chica escapa por las calles, causando caos y destrucción, y empieza a saltar por los techos de forma muy cinemática, y eventualmente llega a casa, y su demente madre la viene siguiendo a toda velocidad. Mei Lin llora amargamente, cuando su padre nos da a entender de que ellos ya sabían que esto pasaría. Ahora mamá nos explica que el ancestro Sujin amaba a los pandas rojos, y cuando su tierra peligraba por la guerra, ella le pidió a los dioses que la convirtieran en uno, y así pudo defender su hogar y darle un futuro a su familia. Y estos poderes mágicos pasaron de generación en generación, y al saber esto Mei se empinche y quiere destruir el altar de Sujin por maldecirla, pero mami le dice que se calme, que hay una cura. Parece que en la próxima luna roja podrán llevar a cabo un ritual donde sellan al panda rojo dentro de Mei Lin, y lo atrapen en un collar así. Pero para esto todavía falta un mes entero, por lo que Mei deberá dormir sin nada en el cuarto para que no lo destruya, y debe evitar exaltarse demasiado, pues con cada transformación el panda será más difícil de sellar. Las amigas estudiosas vienen a visitarla pues no han sabido nada de ella, y aparte Fortown vendrá a su ciudad para dar un concierto. Y primero se aterran al verla como un perturbador furry, pero luego ella les cuenta su tragedia genética y mística, y se pone a llorar porque no podrá ver a Fortown, pero sus amigas la animan cantando acapella una de sus canciones, y este es un momento muy bello y musical, y parece que la compañía de sus amigas del alma revierte los efectos de la pandización, y que ellas son la cura para que Mei no se transforme. Las amigas acuerdan que hoy les pedirán permiso a sus padres para ir al concierto de sus amados Fortown, pues es una oportunidad única en la vida, así que manos a la obra. Mei Lin es sometida a una rigurosa prueba de sus padres, ellos le muestran imágenes que la entristecen mucho para alterarla, deforestación, animales tristes, la vez que ella perdió su competencia de deletreo, y Mei se enciende demasiado, pero va a su lugar feliz mental y la presencia de sus amigas la calma, y no se convierte. La prueba final es una caja de adorables gatitos, y Mei se está derritiendo y perdiendo el control, pero recuerda a sus amigas y así logra soportar incluso a estos bellos whiskas. Pero su mamá igual no le da permiso para el concierto. ¡Maldición! A la señora le da miedo que Mei pueda transformarse durante el concierto, y papá le dice que deberían confiar en ella, pues parece poder controlarlo, pero la señora dice que igual no, porque esto no es música, es pura basura, y no son verdaderos artistas como Chayano Luismi. Al día siguiente las chicas hablan de su frustración, pues a ninguna le dieron permiso para el concierto. Bueno, a Miriam sí la dejaron, pero le dijeron que ella debe conseguir el dinero. Mei Lin dice que como sus padres no confían en ellas, deben rebelarse contra el sistema que las oprime, y las chicas dicen que sí y quememos el McDonald's del obelisco, y Miriam propone que todas mientan y que digan que habrá una pijamada en su casa esa noche, y así podrán escapar al concierto. Abby le pide a Mei que se transforme en panda un ratito para poder abrazarla, y uy que pachoncita está, y llegan otras chicas y descubrimos que, en vez de temerle al panda rojo, las demás chicas lo encuentran adorable. ¿Qué carajos? Así a Mei se le prende el foquito e idea una forma de conseguir 800 dólares, que es lo que cuesta 4 entradas para el concierto. Las amigas inician un negocio con Mei para que todos los alumnos puedan abrazar y fotografiarse con el adorable panda rojo, y esto es un éxito, y todos pueden entrar al salón y obtener las fotos. Bueno, todos menos el abusivo de la clase, jódete por abusivo. Incluso empiezan a vender mercancía, y los polos se venden como pan caliente, y también venden colas de panda y... ¡Epa! ¿Cómo se puso eso? Aún les faltan 100 dólares para poder ir todas al concierto, y justo llega el abusivo de la clase, y le dice a Mei que vaya como el panda a su cumpleaños, y se divierta con todos, y le pagará 200 dólares. Y como de veras quieren ir a ese concierto, Mei acepta. Pero justo llega a su casa barra templo la abuela, quien tiene experiencia en todo el tema panda familiar, y tiene una horrible cicatriz, y parece que hace años el ritual de su hija salió mal. O sea, el de la mamá de Mei. Por lo que la señor le dice a su nieta que tenga cuidado, y que ya no se transforme. Y Mei promete que sigue todo tranqui, pero luego se escapa bien calladita el cumpleaños del abusivo. Allí ella divierte todos los presentes, y los hace bailar, y nadie se queda afuera. ¡Qué divertida situación! Increíble festejar con un furry. Más tarde las chicas se relajan en el tejado, y escuchan la radio, y se enteran de que el concierto de 4Town, es el mismo día que el ritual panda de Mei. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! La chica se altera mucho, y encima el cumpleañero se pone todo patán, y le exige que baje y siga divirtiendo a la gente, y luego le dice fenómeno a Mei, y que su mamá está bien loca. Por lo que la perturbadora niña panda se abalanza contra él, y parece que va a descuartizarlo. Pero llega mami y calma a su pequeña, y Mei se disculpa, pero su madre en vez de culparla a ella, culpa a sus amigas, pues ya descubrió el negocio con mercancía de panda, y piensa que estas chicas la han estado usando para beneficiarse, pero las amigas le dicen que no, que fue una idea de grupo. Sin embargo, cuando su madre la mira, Mei se hace la loca. Llega el día, y las tres amigas defraudadas compran sus entradas para el concierto, mientras que Mei se prepara para el ritual con su familia. Pero su padre encuentra en el sótano una filmadora, donde ve como Mei y sus amigas se divertían en modo panda, y que divertido es hacer el ridículo con amigos. Papi le cuenta a su pequeña que el panda de su madre, era muy destructivo y muy grande, y que casi destruye el templo. Pero él ama con todos sus defectos. Parece que la abuela y mamá se pelearon hace años, porque la abuela no aprobaba al papá de Mei, y típico caso de familia. La cosa es que este señor le dice a su hija que todos tenemos un lado oscuro, pero que la idea no es deshacerse de él, sino aprender a vivir con él, y hacerle lugar en tu vida. Pues no tenemos por qué ser perfectos. Y comienza el ritual con la luna roja, y todo es muy cinemático, y la pequeña Mei es transportada a un plano astral. Allí se encuentra con su antepasado, Sanji. Y comienza la ansiada separación, pero en el proceso Mei recuerda los bellos momentos que pasó junto a su yo panda y a sus amigas, y no puede renunciar a su identidad furry, por lo que arruina el ritual, y una vez más es un panda rojo y pachoncito. Ella les dice a su madre y a su abuela que conservará el panda, pues es parte de ella. Y aunque todos tratan de detenerla, Mei escapa hacia el concierto con sus amigas, y la abuela regaña a su hija por no detenerla, y la ceño se empincha muchísimo por la desobediencia de su hija, y aparte porque su mamá sigue envenenándola, y parece que durante el forcejeo se rompió su collar que contiene al panda. Y mamá grita, y su monstruo interior es liberado, y parece que ahora habrá problemas. Ahora sí, vienes los chidos. Mei se va asaltando por toda la ciudad a lo Hulk, y llega hasta el concierto de Fort Town, y como llegó por arriba es entrada libre. Y se disculpa con sus amigas por no haberlas defendido frente a su madre, y todas se reconcilian y... ¡Epa! Ese es el abusivo, es fan de Fort Town. Pero en vez de burlarse de él, las chicas lo reconocen como un hermano army, y lo abrazan. Y empieza el concierto, y salen los chicos guapos y mamadísimos, y todos se están derritiendo, incluso el abusivo. Y Mei casi cumple su sueño de tocar a su ídolo pop juvenil. Pero en la distancia, se acerca una perturbadora y pachoncita figura. Ella es Mami-Zilla. La señora espanta a todos, y destroza el escenario, pero Mei confronta a su madre, y le confiesa que todo este tiempo le ha estado mintiendo. Fue su idea hacer dinero con la imagen del panda, fue su idea ir al concierto, y sí, le gustan los chicos. Le gusta la música alta, y es una adolescente empoderada. Y mamá no lo acepta, y sigue siendo berrinche, porque no puede tolerar que su niñita no sea perfecta. Pero la abuela dice que harán el ritual aquí y ahora, y papá rodea el estadio con un círculo para iniciar la ceremonia, y comienza la batalla de pandas. Y Mei para distraer a su mami se pone a twerkear, y la señora se indigna porque esos bailes son del diablo. Mei logra asestarle un cabezazo a su madre, y la derriba. Pero pronto se habrá ido la luna roja, por lo que deben terminar el ritual ya. Mei sola no puede cargar a su enorme madre dentro del círculo, por lo que la abuela se faja los pantalones, y se deshace de su talismán, liberando a su panda interno. Y las tías también hacen lo mismo, y ahora una legión de pandas rojos jala y jala, y necesitan cantar desde el corazón para que el círculo mágico se active. Pero como mamá es tan grande, sus cantos no son lo suficiente fuertes. Por suerte también llegan las amigas en modo karaoke, utilizando un micrófono, y cantan desde el alma, y también llega Fortown cantando para ayudar con el ritual. ¡Me muero! Y Mami Silla por fin se eleva y el ritual da inicio. Mei es transportada al plano astral, y se encuentra con su madre de niña. Ella no puede perdonarse a sí misma, pues durante una discusión con su madre, o sea la abuela, la lastimó, y odia el hecho de que nunca será lo suficientemente buena para los demás. Mei le dice que entiende cómo se siente, pues ella ha pasado por lo mismo, pero que no es verdad. Ella es y siempre será suficiente. Cuando madre e hija llegan hasta el portal para separarse de sus pandas, la abuela abraza a su hija, y parece que ya todo está bien entre ellas. Una a una, las mujeres de la familia pasan por el portal, y sus espíritus pandas son libres de deambular por este hermoso bosque de bambú. Mami le pide a Mei que cruce con ella, pero Mei le explica que esta es su verdadera persona, y quiere conservar al panda. Y la señor lo entiende y le dice que la ama y siempre serán familia. Y el ancestro Sanji se lleva a Mei a dar un paseo en forma de panda, y surcan los cielos y le da un beso o abrazo panda, no sé qué es porque no soy un panda. Al final todo es tranquilidad en la residencia familiar, y Mei sigue ayudando a su madre con el templo, y ahora ella es el atractivo turístico más grande, y todos aman al gran panda rojo. Y las ventas van mejor que nunca, y menos mal, pues tienen que pagar el estadio que Mami destruyó. Y la niña ahora sale con sus orejitas y cola como toda una furria empoderada. Y estoy seguro de que esta película tiene una bella moraleja para las niñas de 13 años por todo el mundo. Quierete tal y como eres, y no te desesperes por depilarte. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores badass. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Chau.